Ay que aburrido donde estará la diosa bueno o seguir haciendo sus deberes en lo que llega y reclutar nueva gente al culto de Axis sigamos buscando en los lugares de la diosa más papeles. Un documento tiene como título Dragon Ball GT esto checaré un vistazo para ver. Documento escrito por su diosa del agua futura historia de Dragon Ball GT desarrolla un 70% falta por terminar un one shot. Vaya vaya esto suena interesante bueno no me queda otra opción que terminarlo y subirlo ya que la diosa no está soy su servidora Cecil y suscríbete únete al culto de la diosa agua así que empecemos con el intro de esta historia. En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar cuando era aquí fue tan valioso para mi. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y obscuridad. Tal vez sigues pensando en él no puedo yo saberlo pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado unidad por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Hoy presentamos que pasaría si el dragón de una estrella absorbe las esferas de estrellas negras. Esta historia es una línea del tiempo alterna de Dragon Ball GT ocurriendo lo mismo Goku en el templo de Kamisama donde la banda de Pilar encuentran unas esferas de dragón algo extrañas de esferas de estrellas negras diferente a las esferas que todo el mundo conocía. Así que decidieron invocar al dragón para cumplir su malvado deseo sin saber que cometería un gran error ya que por accidente convertirían a Goku en un niño. Y eso no es lo malo lo peor es que las esferas son usadas a cabo de un año y planeta tierra sería destruido. Y a diferencia de las esferas de estrellas naranjas estas esferas se esparcen por todo el universo así iniciando la aventura de Dragon Ball GT o sea todos los acontecimientos hasta llega a la saga de Baby. Aquí pasa lo mismo Baby se apodera de todos los Saiyajin llega a Goku y Pan y se entera de la verdad el mismo enfrentamiento entre Goku y Baby y Vegeta. Y ahora todo seguirá normal hasta el momento que Baby va a pedir su deseo pero en lugar de utilizar las esferas de estrellas negras utilizará las esferas de estrellas naranjas a quien pasarían los cambios ya que Shenlong Verde si tendrá el poder para cumplir el deseo que pediría Baby así que cuando Dende le da las esferas de dragón le dan las naranjas. Aquí tiene las esferas del dragón señor Ben. Sai Shenlong me cumple mi deseo. Y bien, ¿cuál es tu deseo? Te cumpliré cualquier deseo que me pidas. Vaya, tú debes ser Shenlong. Con tu gracioso poder no habrá nadie que pueda detenerme. Dime, ¿cuál es tu deseo? Existía un planeta llamado Planto donde habitaban los Zufuru pero unos monos salvajes de la raza Saiyajin lo destruyeron. Mi deseo es que vuelvas a construir un planeta igual a él. Como tú digas. En ese planeta renacerá la segunda ciudad de los Zufuru. Así es, y se llamará el planeta Zufuru. Ya cumplí el deseo que me pediste. Ahora me repito. Aquí ocurre lo mismo Goku enfrenta otra vez a Baby con el mismo resultado. Se transforma en ozar dorado gracias a Pan. Por fin logró la transformación del Super Saiyajin 4. Pero aquí cabe aclarar que cuando Baby pidió el deseo fue en el planeta tierra. Así que las esferas del dragón se esparcieron por la tierra. Así que en el planeta están las dos esferas. Las naranjas que están esparcidas por todo el mundo. Y las estrellas negras que están otra vez en el templo de Kamisama. Así que la historia ocurre igual Goku derrota al Zufuru-jin con el Kamekame. Ha aumentado 10 veces después de eso. Utiliza las esferas del planeta Namek para construir el planeta tierra. Y que todo vuelva a la normalidad con la diferencia de que Picoro está vivo. Así que para evitar más relleno todo pasaría igual hasta la saga de los dragones malignos. O el dragón de humo negro. Enfrentando a los dragones todo es igual hasta el último dragón de una estrella. Donde logró absorber todas las esferas del dragón. Así que llegó Vegeta y con ayuda de una máquina. Alcanzó la transformación del Super Saiyajin fase 4. Así que se fusionan en Super Saiyajin 4. Trayendo a Gogeta en fase 4 sobre la diferencia. Que no jugaría ni pelearía en serio. Y a punto de matar al dragón con su Big Bang Kamekamea. Lanzaría el ataque y no pudieron ver nada del dragón maligno. Pensando que la fusión había ganado. Pero no encontraron las esferas de dragón. Hasta que se vea muy lejos una masa de goma eléctrica. La masa se movía a una gran velocidad. Ya que se sentía atraído por el templo de Kamisama. Por algún extraño motivo. Así que decidió investigar. Mientras tanto los guerreros Z estaban confundidos. Donde estaban las esferas todos. Estaban hablando de la situación. Hasta que Kaiosama se comunica con Goku. Oye Goku me escuchas. Te escucho fuerte y claro Kaiosama. Que es lo que pasa. Goku lo que pasa es de que aún no han derrotado al dragón de una estrella. Porque el planeta aún sigue envolviéndose en energía negativa. Pero antes de que continuaran hablando. Sintieron como la energía de Mr. Popo desaparecía. Y la Dende estaba muy débil. Y notó la presencia del dragón de una estrella. Así que Goku se va a teletransportar en ese lugar. Así que Vegeta toma con su mano el hombro de Goku. Ya se le había acabado la fase 4. Pero antes de ir regresemos en el tiempo para saber que pasó. La masa toma la forma del dragón de una estrella. Ya que. Usó el poder de la esfera del dragón de 5 estrellas el eléctrico. Y una vez que tomó su forma llegó al templo. De Dende así que procedió a matar a Mr. Popo. Y a Dende dejarlo inconsciente. Ya que no sabía que si lo mataba desaparecían las esferas. Al ser el Kamisama. Así que para no correr ese riesgo nada más lo dejó inconsciente. Así que una vez decidió buscar en el templo. Porque se sentía atraído encontró las esferas de dragón de estrellas negros Omega. Shenron se quedó sorprendido y luego pasa una cara de maldad. Otra vez tú pero ahora. Te derrotaré. ¿Qué haces en este lugar esta vez? Me aseguraré de acabar contigo para siempre. Has causado mucho daño al planeta tierra y esto no lo puedo permitir. Tú no lo entiendes. Esta vez me aseguraré de extinguir tu raza por completo. Si no te has dado cuenta ya. Tengo la victoria. Que no te entiendo pero tú también quedaste debilitado en esa pelea. Así que todavía podemos ganarte ¿verdad Vegeta? Tal vez tengas razón pero mira lo que encontré. Esferas de dragón ¿acaso piensas pedir un deseo? Ja 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 eres un sueño imbécil. Cuando empezamos nuestra pelea. Tú eras más poderoso hasta que me absorbí. Las demás esferas ya sabes a lo que quiero llegar. No. No. Kakaroto eres un imbécil. Prepárense para mi evolución. Vegeta se lanzó contra el dragón ya que sabía lo que tenía en mente. Trataba de impedir pero el dragón lo mandó a volar cayendo lastimado. Llegó la hora de ser más poderoso. El dragón de una estrella procedió a absorber las esferas de estrellas negras. Mientras que Goku miraba con terror un enorme poder. Se sentía mientras absorbe las esferas una por una. Omega Shenron sintió el enorme poder. Mientras una luz lo cubría empezando a transformarse estas esferas. Al ser la más poderosas de la tierra más el poder que él tenía estaría en otro nivel más que un Super Saiyajin fase 4. Poco a poco la luz se despejaría. Es un enorme poder que tengo increíble ahora si soy un dios de la destrucción y destruiré el universo contaminándolo. Pero que poder. Omega Shenron con las esferas negras derrotó a Goku. Con facilidad está tirado junto a Vegeta el dragón. Al ver su victoria fácil se fue del lugar para acabar de contaminar el mundo. Minutos después llegaron los amigos de Goku. Le dieron una semilla del ermitaño. Recuperó su poder pero él sabe que no le hará nada. La única manera será que recupere su cuerpo original. Abuelito estás bien. ¿Qué fue lo que te pasó? Jeje si estoy bien pan. Pues bueno no sé qué pasó exactamente. Solo sé que ese dragón es más poderoso que nunca. Eres un insecto Kakaroto yo explicaré lo que pasó. Es que ese dragón absorbió las esferas de estrellas negras. Se volvió más poderoso. Ya no tenemos la oportunidad de vencerlo. Yo no estaría de seguro de eso Vegeta. Tengo un plan para hacerle frente. Todos se quedaron callados esperando el plan de Goku. Bueno el plan es de que recupere mi cuerpo original. ¿Cómo piensas hacer eso abuelito? Pues pensaba en usar las esferas del dragón de Namek. Ya que solo hemos ocupado un deseo y faltan dos una vez. Que tenga mi poder podré derrotar a una estrella. Señor Goku ¿Cómo piensa hacer eso? Pensaba en usar la teletransportación de los supremos Kaiosamas. Para llegar todos a Namek ya que ya tierra. No va a aguantar más la energía maligna. El insecto de Kakaroto tiene razón. Debemos irnos todos. Nadie le puede hacer frente a ese dragón. Kibito Shin les ayudaría llegando al planeta Namek. Una vez que el patriarca los recibe. Y explicarle la situación de Omega. Shenron el se sorprendió. Así que decidió contarles algo. Pensé que era una leyenda hace mucho tiempo. Cuando creamos las esferas del dragón. Estaba el rumor de corromperlas con energía negativa. Al pasar los años. Que no pasará nada. Pensamos que era mentira. Aquí Dende les da más poder a las esferas de Namek. Ya que no están seguras que las esferas de estrellas negras. Estén por encima de Corunga. También el patriarca. También les dio más poder. Así que invocaron al dragón. Aquellos que han reunido las esferas de dragón. Les concederé dos deseos. Ya que anteriormente cumplí un deseo. Dígame sus deseos. Deseo que regreses adulto al señor Goku. Ese deseo es muy difícil. Pero creo que puedo hacerlo. Pero será necesario usar los dos deseos. Están de acuerdo. Todos aceptaron. Así que por un cabrillo sus ojos. Donde un enorme quise sintió. Todos vieron a Goku adulto otra vez. Abuelito ya estás más grande que yo. Me siento más poderoso. Muy bien estoy listo. Para enfrentar a una estrella. Antes de que sea tarde. Supremo Kaiosama puede llevarnos a la tierra. El supremo Kaiosama acepto. Y los regreso a la tierra. Donde Goku usará la teletransportación. Para ir con el dragón de una estrella. Vaya quien regresó a su muerte. Y veo que ya no estás pequeño. Solo te advierto que ahora soy más poderoso. Y lucharé con todo mi poder. Muy bien Son Goku. Quiero probar mis poderes aumentados. Ahora soy el más poderoso del universo. Jejeje ya lo veremos. Nos vemos. Será posible que Goku con sus nuevos poderes. Podrá enfrentar al dragón de una estrella. Estamos por contemplar un combate. Así que su nivel de combate de Goku en su estado base supera al Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Z. Pero este Goku cuando se encogió y volvió a ser grande. Y todos los combates que obtuvo su nivel de poder es más grande. Así que transformado en Super Saiyajin. Está al nivel que cuando era pequeño alcanzaba el Super Saiyajin 4. Goku GT Super Saiyajin 100% de energía Omega Shenron 30% de energía con aumento de poder. Goku comienza con un Kamehameha pero Omega Shenron lo esquiva con facilidad. Omega contraataca con una explosión de energía que Goku bloquea con su mano. Omega Shenron utiliza su técnica Dragon Rush y Goku responde con un golpe de puño que envía a Omega volando. Sin embargo Omega se recupera rápidamente. Goku utiliza su técnica teletransportación para acercarse a Omega y lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo Omega es demasiado poderoso y logra repeler a Goku. 135% de energía Omega Shenron utiliza su técnica energía del dragón para crear una explosión masiva que Goku apenas logra sobrevivir. Veo que eres muy poderoso solo. Estás jugando conmigo veamos si puedes hacer algo con el segundo nivel del Super Saiyajin prepárate. Pensé que serías más poderoso pero te sigo sintiendo muy rebelde como cuando eras niño. Contempla al Super Saiyajin fase 2. La batalla comienza. Goku lanza un Kamehameha pero Omega Shenron Estrellas Negras lo esquiva con facilidad. Omega Shenron Estrellas Negras contraataca con un Dragon Rush pero Goku salta y evade el ataque. Goku contraataca con un Rapid Kick pero Omega Shenron Estrellas Negras bloquea el ataque con su garra. Omega Shenron Estrellas Negras lanza un Energy Drain absorbiendo la energía de Goku. Goku se recupera y lanza un Masenko pero Omega Shenron lo absorbe con su Energy Drain. La batalla continúa. Con ambos luchadores intercambiando golpes y técnicas Goku se enfurece y alcanza su límite. Liberando una explosión de energía que hace retroceder a Omega Shenron. Goku lanza un ultimate Kamehameha que Omega Shenron intenta bloquear pero la fuerza del ataque es demasiado grande. Vaya eso si me dolió un poco prepárate si yo llegó la hora de usar más poder. El dragón de una estrella empezó a darle varios golpes a Goku igual. No podía reaccionar golpe tras golpe. El dragón de una estrella no paró. Veo que superas al Super Saiyajin Fase 2. Pero veamos si puedes contra el siguiente nivel prepárate. El dragón de una estrella no paró. Contempla al Super Saiyajin Fase 3. Esa transformación impone más que las demás, pero sigue siendo el mismo. No importa cuánto tu pelo crezca no podrás hacerme nada. Jejeje ya lo veremos. Goku Super Saiyajin Fase 3 se lanzó contra el dragón de una estrella. Donde empezaron con golpes titánicos. La pelea era espectacular. Era similar cuando Goku enfrentó a Majin Buu. Pero la escala de poder estaba a otro nivel. Mientras estos dos seguían luchando llegaron los demás. Y se sorprendieron por el enorme poder de Goku y les dio esperanza. Vaya mi abuelito se ve muy poderoso más que cuando peleo contra Baby. Pelegadores daban todo Goku estaba usando todo su poder. Ya que ya no tenía tanto el problema del descanso de energía. Y Omega Shenron estaba usando su 70%. Se viene una enorme batalla. Golpes, temblores, rayos, una idea de proporciones límicas. Pero al final Omega Shenron tomó la ventaja. ¿Qué te parece si dejamos el calentamiento y pasamos con la verdadera pelea que dices Shenron? Ya era hora me estabas cansando de tus golpes débiles una vez que te mates y guía a la tierra. Contempla el Super Saiyajin fase 4 a su máximo esplendor. Que no puede ser que Kakaroto tenga ese poder, ese muy grande, ese insecto sigue superando mis poderes. Que ese es el verdadero poder del señor Goku. Pero de quien será este poder se siente por todo el universo, eso será un problema, deberé despertar al señor Beats. Otra vez la forma del mono porque crees que será diferente nuestra pelea. Tal vez sea la misma transformación, pero en mi forma adulta está a su máximo esplendor, ya lo verás. Ya le arte murió de una vez. Será posible que Goku en Super Saiyajin fase 4 a su máximo esplendor podrá ganar al dragón de una estrella que ha absorbido las esferas de estrellas negras que aún no ha utilizado todo su poder. Y que dirá Willis cuando su ángel le diga del poder del Super Saiyajin 4 y la energía negativa que afecta el equilibrio del universo que piensas hacer Goku. Fin del capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo, tú puedes Goku, el universo está en tus manos. Eso sería todo, espero que les guste mi presencia, soy su servidora Cecilia, suscríbete, únete al culto de Axis, el mejor culto para la diosa Akwasama. Cuando lleguemos a 560 suscriptores subo la parte 2 en lo que llega la diosa nuestra actualmente. Mientras tanto. ¿Crees que fue buena idea dejar a los chicos solos? Los 4 son muy tranquilos, ¿qué es lo peor que podrían hacer? Somos 4 prostitutas, la más grande puta de este discote. Dormete en el pico, decimos que rico, queremos otra vez.